¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa figuras? Aquí estamos en el SuperHot Me la acabo de descargar Y esta es mi primera partida Te mueve con WSD Y con el mouse Se supone que el tiempo solo pasa Cuando tú te mueves Eso es Este tío Le disparo Hay que ir esquivando sus balas Y un HeadDot SuperHot 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 Vale, y de esto bajo prácticamente Seguimos un poco Grab the gun Left click Vale, la cogemos Vemos a dos tíos Por detrás nada Entorpecho What's the setup? Ya está dentro del pecho Y a este otro Por aquí más o menos Nos movemos en plan Autofarm Red click Vale Tiramos la alarma Y a puños SuperHot De aquí vemos la repetición SuperHot He fallado muchísimo Tengo que acostumbrarme un poco a A la velocidad a la que se mueven ellos también Pero bueno Le hemos partido la cara luego A puños que también está Seguimos Take it slow Vale Estamos viendo que me disparan Y quiero coger ese arma Vale 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 Tengo este arma Y tengo allí escondidos Vale 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 Esperamos a que pase esa bala Y ahora Se han chocado las balas en el aire No ha sido cosa mía Vale Está hecho De momento los niveles no parecen muy difíciles SuperHot SuperHot Seguimos Throw your gun Muñaco Cogemos esto Y destrozamos la boca Perfecto Coño Este viene aquí a muerte Botón derecho Para tirar el arma ¿Se acordáis? Vale Va Tenemos parte de la boca Vale 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 Hay que reservar Las Las balas Entonces Este Lo reventamos a puños Cogemos Este se paraba por aquí Acabó en la madre Madre que me salió El corredor Del laberinto Lo tenía ya Vale Volvemos La cosa es Flash Le reventamos a puños Cogemos el arma En total Vale Que es la caja Y ahora Este Y ahora este Tenemos el este Y le partimos la boca a puños ¡Perfecta! ¡Superhot! Y ahora se ve a velocidad A velocidad real ¡Qué esquivada le he pegado, eh! Vale, seguimos Come with us Sí, o que no hay que ir con ellos Mejor, ¿no? ¿Podremos dar a dos de un disparo? ¿Como el headshot? Parece que no ¡Uuuh! Como lo estabas poniendo, ¿no? Vale, ¿hay que coger el arma de este tío? ¿O no? Vale Esto es Ya se irá complicando el nivel, ¿no? ¡Súperhot! Seguimos 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 No lo tengo A ver Ah, sí He visto algún vídeo de esto Sí, parecido Como que es El juego Como que se buguea Porque si os habéis dado cuenta Al principio Es como que nosotros Estamos jugando No juego Dentro del juego Dentro del juego Enter to replay No estoy escribiendo yo O sea, estoy pulsando letras al azar Y ala Y si es que eso Lo lausan Vale Bueno Que todo el mundo Piensa que le ha pasado algo diferente No entiende lo que le digo Bueno Que básicamente Algo de que Nos ha salido Un autorizado Que no está autorizado O si, no sé qué Actualizamos Tal Y seguimos Hay que señalar Ah, vale Está Está actualizada Y habrá que darla A ver Seguimos Igual hay que jugar El mismo nivel otra vez No Vale Space to jump Antes también podía saltar Ni podía Oh Es que esto se ha complicado Vale 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 Tengo que estar Moviéndome todo el rato Porque detrás tengo Sale de aquí Y de por aquí Parece Vale Manato El tiempo O sea El tiempo va pasando Como veis Va pasando Poco a poco Vale Volvemos Volvemos No hay que pulsar Para adelante Hay que saltar Vale Hemos dado En un brazo Nadie Seguimos para adelante Vale Aquí hay uno Y aquí hay otro Vale Bueno Pone hasta arriba Vale Vale Por delante salen tres Vale Lo tenemos ya No sé El que me dé La primera bala Va Vale Joder Soy malísimo Bueno Tenemos su Esta Su pipa Y ahora salían Tres por ahí A ver Resguardamos un poco aquí Yo creo que aquí le da Vale Vale Como su Pipa Y este no estará disparando Vale Lo tenemos Vale Se va complicando la cosa Pero bastante guapo Queda Es que Es como que uno se mueve muy rápido Otro es más lento Y es difícil calcular Como darles Bueno Seguimos ¿Vale? Podemos coger objetos Vale Si no nos parte la cara Primero ¿Pero qué pasa? Vale Estaría bien que nos pudiésemos agachar No puedo volver a coger nada Vamos a salir de aquí Pero primero Cogemos su arma Vale Por aquí no salía nadie más ¿Quién me ha dado? Por la derecha creo Vale Hay que matar a este rápido No muere Yo creo que ya muere ¿No? Por dispararle Vale No muere con Con hostiones de esos No muere Con montellazos Entonces Pistola Pistola No podemos coger una pistola Cuando ya tenemos algo Joder Vamos a ver Tiramos Atacamos Tiramos Perfecto Lo tenía ya Lo tenía ya Tampoco 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 Lo tenemos Bueno, me ha costado, me ha costado Pero va molando, que flipas, ¿no? Hostosa mía Vamos a seguir Quiero luchar, quiero luchar Hostias, estoy jodido, ¿eh? Left click to use weapons Ponía No, no lo he leído muy bien Vale A ver, ¿qué ponía? To use melee weapons Vale Es que de un puño me tumban Ahora, la cosa es Ir donde esté Coger Te reviento la boca Vale Ya sé lo que voy a hacer Vamos donde esté Lo pegamos Lo pegamos a este Joder Es que con Con el arma este Soy muy lento Es el tema A ellos también serán lentos No, no sin No, sólo que se ali vale hay que tirar el arma mal hecho vale su poco vamos a la ueste es otro rollo totalmente distinto vamos a jugar un par de fases más yo creo eh finished business trabajo sin terminar negocio vale tenemos una botella ahí eh quiero coger la escopeta quiero coger esa puta escopeta la escopeta es la polla va como no le dejo la botella estoy jodido vale vale joder ya podían tener armas estos me la he parado con sus balas joder vale con calma eh vale vale a estos le patas la cara a este también hacemos la botella esquivamos unas balas y ahora y ahora cuesta recargar aquí eh a la escopeta a la escopeta esta le cuesta recargar que flipa vamos a hacer otra situación como el de la escopeta sale corriendo vale vale venga lo tenemos puño aquí no hay que salir tan rápido porque nos ve entonces esperamos aquí joder vale wow se nos ha quedado perfecto me han cerrado por aquí vale vale wow tía necesito otra como esta la he liado vale 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 joder 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 lo tengo ya esta es la buena eh chavales joder 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 Mierda Hay que darle en la cabeza, ¿eh? No sé, pibe Joder, está jodido, ¿eh? Me he comido con patatas Si es que si a este me lo pudiese cargar de un puño O dos O no Ah, este Ah, el de la escopeta Tenía que haber tirado Joder Ah, el de la escopeta No, ¿eh? Ah, el de la escopeta ¡A los dos! Bueno, ese que corra. Tiene. Hay que cargarse a este de aquí. Uf, me dio es jugársela. ¡Joder, lo que me ha costado, viejo! Las putas escopetas, ¿eh? Bueno, yo creo que aquí lo vamos a dejar, ¿eh? Supo que está costado y... Supo. Pues nada, dadle a like si os ha gustado la partida y... ¡Adiós!